Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirle con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? No tengamos miedo, por eso gritamos, sálvanos Señor, que estamos perdidos. Algunos discípulos dicen esto, el miedo incluso a aquella tentación que nos coloca el demonio en muchas ocasiones, tener miedo de avanzar en el camino de Jesús porque es exigente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole. Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo. Cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados. ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este martes les ruego, de modo especial, dos cosas. Una, orar por los obispos reunidos en la conferencia episcopal, que esta semana estamos deliberando nuestro compromiso como creyentes, como pastores para una Colombia que nos está desafiando y que nos está pidiendo respuestas ciertas desde el Evangelio. Oren por nosotros, para que venga el Espíritu Santo y nos ilumine y nos muestre por dónde debemos direccionar el quehacer pastoral de la Iglesia colombiana. La segunda, es que oremos por las familias. Los martes, de modo especial, hacemos de estos minuticos una ocasión para pedirle a Dios que bendiga cada uno de nuestros hogares. Que crezcan en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en la paz, en el buen trato, en la ternura, en la gratitud. Todos estos valores los posibilitamos precisamente haciendo que la familia sea una escuela donde nos vamos formando y donde nos vamos corrigiendo, donde se van fortaleciendo los principios que nos humanizan y donde vamos también puliendo aquellos que hacen difícil nuestra convivencia. Amado Señor Jesús, que sepa decir desde hoy, hágase como quieras, pues la misma tormenta obedece a tu amor. Amén.